Bueno, y vámonos rápidamente a México porque hay una convulsión completa en el Estado de México por una ola de saqueos en al menos tres municipios durante manifestaciones por esa alza en los precios de la gasolina o lo que se llama también el gasolinazo. Todo esto en algunas zonas la policía ha tenido que usar incluso gases lagrimógenos para poder dispersar a las personas que se encuentran ahí. Y nos conectamos en vivo hasta la Ciudad de México con Paulina Gómez, quien tiene más información. Paulina, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, Carolina Javier, los saludo desde México, donde por supuesto continúan las manifestaciones en contra del alza al precio de la gasolina. Y como comentaban, ayer por la noche en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México, un grupo de 300 personas que se manifestaban ingresó violentamente a un supermercado y lo saqueó. Se robaron principalmente pantallas y electrodomésticos, pero la buena noticia es que la policía informó que ya hay 46 detenidos por estos hechos violentos. Y en este mismo instante, los principales accesos carreteros hacia la Ciudad de México están completamente bloqueados por los manifestantes. Y es que hay un gran descontento social, pues el incremento en el precio de la gasolina ha desencadenado que el gas, el agua, la luz, incluso los alimentos suban sus precios también. Carolina Javier. Y Paulina, ¿qué ha dicho el presidente Peña Nieto acerca de todo esto? Pues hasta ahora ha guardado silencio, pero se espera que en menos de una hora dé un mensaje a la nación en el que hable, por supuesto, de las consecuencias del gasolinazo Carolina Javier. Paulina, te agradecemos este contacto en vivo desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Todo esto caro se está dando también en momentos en el cual el presidente, el día 29 de diciembre, para que ustedes lo entiendan bien, ha dicho que la gasolina tiene que subir en México para poder pagar nuevos proyectos que el Estado quiere pagar con ese dinero también. Bueno, la cosa es que el precio ha subido, las personas han dicho, bueno, ¿por qué está subiendo? No han hecho refinerías nuevas, no han habido nuevas cosas que uno puede decir, bueno, están bien ocupando ese dinero, y lo que se espera es que desde el 3 de febrero en adelante, el precio luego empieza a subir paulatinamente, semana tras semana, y se empieza poquito a poco a subir, a subir. Y sube la gasolina, inmediatamente sube todo, porque también sube el precio de la comida, el transporte, y nos afecta a todos. Y lo que dicen también los expertos, incluso, es que la inflación de México podría subir con esto, incluso hasta un 5%.